La Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias Cachama en Saravena, jefe de los sicarios del ELN. Cuatro meses duró la investigación. La Policía Nacional en las últimas horas logró la captura de alias Cachama, un cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, y estaría sindicado de cometer algunos homicidios contra algunos patrulleros de la policía. En las últimas horas la Policía Nacional en el municipio de Saravena logra la captura de un integrante del Ejército de Liberación Nacional alias Cachama. A este sujeto es el responsable de la muerte de un integrante de la institución en el municipio de Tunja el 22 de octubre del 2018. A este sujeto se les indica del delito de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que alias Cachama era el cabecilla de los sicarios del ELN. Es importante mencionar que este sujeto tenía una larga trayectoria en el Ejército de Liberación Nacional y hacía parte de las redes de sicarios de esta organización. Con este hecho estamos esclareciendo uno de los homicidios de unos integrantes de nuestra institución y seguimos tratando de desvartebrar de forma eficaz estas estructuras que tanto daño le han hecho al país. El alto oficial señaló que la investigación duró aproximadamente tres meses para dar con la captura de alias Cachama. Esta investigación fue un trabajo articulado, como lo dije anteriormente, con la Policía Metropolitana de Tunja y es un proceso investigativo de más de tres meses, donde logramos obviamente lograr la ubicación exacta en el departamento de Arauca y poder dar con esta captura importante. Los hombres de la Policía Nacional siguen realizando inteligencia con el fin de dar con las capturas de todos los cabecillas. Los operativos continuarán por parte de la Policía Nacional en esta región del país. ¡Gracias! ¡Gracias!